Oigan, no te puedo creer lo que dijo Yolanda, apúrense porque estoy sofria. Reina, hay una despedida de una amiga mía ahorita. Ay, reina, pero estamos, yo estoy disfrutando mucho aquí el programa, Chihuahua. Yo también, Chihuahua. Un saludo a Chihuahua. Un saludo a Chihuahua, a Monterrey, a todos los, la República Mexicana, a todos los países que nos están viendo fuera de México. Un saludo a la gente del Canal 2, que ya sabemos que salimos en el 2, gracias. Salimos en el 2, no es cierto. Salimos los sábados a las 10 de la noche. ¿A poco? ¿Me acaban de chismear? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Espero que todos quiten. ¿Por qué no me peinaron? Cali. Necesitamos este más presupuesto. Oigan, bueno, donde salgamos, yo sé que entiendo bien las ganas se ve este programa. Usted que habla español, que vive en otro lado del mundo, porque nos ha tocado vivirlo, les mandamos un beso y un abrazo bien fuerte. ¿De dónde? Y saben que invítenos. Si usted está enfermo, ánimo. Si usted está enfermo como una vaca, ánimo. Si usted está ahí creyendo que nadie los quiere, ánimo que hay alguien que lo haga con todo. Si usted quiere echarse ahorita una chela, yo también. Si usted se quiere echar al todo el cuerpo de bomberos, écheselo. No, no es cierto. Ya vamos. Oigan, despedida. Que les vaya muy bien. Que Dios los bendiga. Y gracias por asistir. Hasta luego. Bye. Vámonos, chau. Voy a lavar mi gorrita, te lo prometo. Uy, con razón apesta. Ay, no apesta. ¿Cómo que apesta? Ok.